Hola y bienvenidos a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos un capítulo nuevo de Tronos Enjollados de la Tierra. Nuestra campaña propia del sistema de Conan de Holocubiertas, donde nos transportamos, como cada dos semanas, en estos miércoles tan maravillosos, de nuevo a la Era Iboria. Una tierra plagada de magia, espadas, guerras y tesoros. Y como siempre me acompañan unos jugadores maravillosos, entre ellos tenemos a Ark, que interpreta a Elise, nuestra hechicera Nemedia, que hace poco recuperó el favor de su dios y que ahora mismo, pese a estar malherida, digamos que parece que tiene unos buenos prospectos de futuro, ¿no Ark? Pues sí, está muy contenta con su... en general, que es como... me ha noticiado, ¿sabes? Está noticiada y está ahí contentilla. Pero ya hay un lobo o algo, ¿sabes? No sé. Valca, me ha noticiado. Y luego, también tenemos a Belén, a.k.a. Naugiar, a.k.a. Belén Uni, que es una maravillosa persona y una maravillosa streamer, y que hoy interpreta como cada semana a Alta Sese, nuestra arquera Jircania, observadora, ranger, exploradora... Y todo lo que hay en medio, ¿cómo estamos hoy, Belén? Muy bien, con ganas de... de jugar hoy, que tengo un lobo ya. Exactamente. Por desgracia, hoy Bardos no ha podido estar por problemas técnicos, y debido a que vamos a tener un cierto problema, porque esto lo estamos grabando en Semana Santa, hemos decidido hacer esta sesión sin él, yo lo llevaré en piloto automático, y tendréis un episodio extra en el que veremos lo que ha estado haciendo Einar mientras no estaba, junto al resto de la tripulación del dragón helado. Entonces, recordando lo que ocurrió en la sesión anterior, estuvierais en el camino del paso montañoso hacia Quilonia, que atraviesa Kod. Tras discutir sobre que la mejor estrategia era atravesar Ophir sin causar ningún tipo de problema, y tras que Altang-Seser encontrase perdido entre la lluvia a un lobo gris a punto de ser asesinado por el resto de su manada, y lo adoptó como suyo, decidisteis recoger las cosas y marchar hacia Tarantia, la capital de Aquilonia. Así pues, tras haber hecho este pequeño resumen y tras saber dónde nos encontramos, os voy a hacer la pregunta que os hago cada semana. ¿Estáis listos? Sí. Sí. Muy bien. Os encontráis ahora mismo en los pastos de Aquilonia. Es una tierra hermosa y bella, plagada de pastos verdes y dorados de trigo, avena y otros productos de secano. Al igual que es una tierra donde las granjas son fértiles, los animales gordos y llenos de carne, el aire es suave y limpio, y los ríos fluyen con un abundante caudal. Lleváis aproximadamente una semana de viaje desde esa última vez. Tú, Elise, tienes todavía tus brazos y parte de tu pecho cubierto en vendas bajo esas ropas destrozadas que llevas, después de todo lo que sufriste en la cueva de Ederos, pero ahora ya puedes incluso caminar y te encuentras en mejor estado. Tú, Altanseser, también llevas tus ropas destrozadas tras aquel combate y te acompaña junto a ti ese lobo con la pata malherida que ahora más o menos puede apoyarla, pero que todavía le cuesta. Eynard, por el contrario, va montado en el carro y lleva a los caballos atados junto a Azuailara, la cual está tumbada allí. Y mientras vais prosiguiendo por el viaje, ¿queréis hacer algo? ¿queréis decir algo? No. Yo no. No, yo tampoco. Tranquilo en el viaje. Pues en ese caso podéis proseguir por el camino hasta que a lo lejos veis una gigantesca muralla, más alta que cualquiera que hayáis visto, y podéis ver sobresaliendo de esta una gigantesca torre negra con el símbolo de Mitra, el dios principal de Aquilonia, y un gigantesco castillo sobre una montaña dentro de la propia ciudad, como una elevación dentro de la ciudad, de piedra blanca y gigantesca. Un castillo que más que castillo podríais considerarlo palacio por su belleza y por sus formas. Los caminos de entrada a la ciudad están a rebosar de comerciantes, gentes que mueven sus carros, personas que entran con comida, bebida, frutos, y con guardias que, ataviados con armaduras pesadas y unas grandes alabardas, dejan entrar o prohíben la entrada a la gente, dependiendo de su estado. Bueno, Einar, se acerca a vosotras y os dice Parece que hemos llegado a Tarantia. Ha sido largo, pero recuerdo todavía las murallas de la ciudad. Y no os preocupéis por los guardias, será fácil encargarnos de ellos. Hay que encargarnos. Vamos a pegarnos con los guardias. No, 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 no. Hay que pagar una cuota. De admisión. Nada más. No hace falta pegarse con todo el mundo, Elisa. No tienes que hacer un movimentito de tus manos y con un hocus pocus se acaba todo. A ver, también puede manipularle y que nos dejen pasar gratis. Si queréis, hacemos eso. Es una moneda de plata. Creo que nos va a valer la pena. Ah, bueno. Durante el viaje, teniendo en cuenta que habréis tenido que descansar y comer, seguramente habréis podido cambiar algo del tesoro por monedas. Y cuando entráis con el carro, uno de los guardias extiende la alabarda cortándose el paso y dice Alto, ¿quiénes sois? Viajeros. ¿Y qué negocio os trae a Tarantia? Mira, entonces, ¿qué negocio? Negocio, venimos a comprar suministros para continuar nuestro viaje. ¿Y por qué iban a tener unos individuos con vuestras apariencias suficiente oro? Eso estaría en estereotipos. Perdona, pero vais vestida con harapos, destrozados y manchados, por no hablar de que estáis cubiertos por heridas y lleváis a la vista unas buenas armas. Así que, ¿cómo puedo asegurarme de que realmente venís por suministros y no habéis venido a causar el mal en la ciudad? O, por el contrario, a darnos problemas. Venimos así porque nos han atacado por el camino y el oro lo tenemos de un pago que nos han hecho por encargos, pero solo venimos de paso. ¿No habrán sido por casualidad individuos con el dibujo de un escorpión dibujado en los petos, verdad? No, no, no. ¿No se han atacado en Aquilonia? Ah, han sido... Sonidos de rústos en la cabeza. Mira, Alicia en plan de ¿dónde nos han atacado supuestamente? Zoe Lara dice, nos atacaron bandidos de camino de Koza hasta aquí, por Ofir. Unos tipos con espadas y con flechas. Eran muchos y esta gente pudo defenderse, pero mira cómo han acabado. Eso es lo que dice el Ganduyon. No, no, eso lo dice el... El Ganduyon ha sacado la chica. Ah, ¿vale? Eso es lo que dice la chavala. Bueno, ellos dicen, bueno, amigo, amigo, no te preocupes, podemos solucionar esto fácilmente. Y ves cómo saca cuatro monedas de plata que se las extiende al tipo y dice, Parece que tenéis dinero para gastar en la ciudad. Muy bien, podéis entrar, pero os vamos a estar vigilando. No queremos ninguna cosa rara, ¿de acuerdo? Vale, Alicia no va a hacer cosas raras. Bueno, vale. Del mismo modo, ¿habéis visto por aquí a una mujer vestida con las ropas de una sacerdotisa de Ishtar? No, no, no. Muy bien. Se ha puesto una orden de busca y captura por parte de un noble de medio que dice que puede estar por los países colindantes y ofrecen una buena recompensa. O sea, si veis a una muchacha con el pelo completamente blanco y vestida con ropas de Ishtar, avisadnos. Alicia se mira el pelo. Lo tienes ya, después de todo este tiempo, lo tienes ya con las raíces altas. Aparte, como me dijiste que tenías una capucha, yo por eso no se te ve ahora el pelo. Ah, guay. O sea, es lo que me dijiste en la última sesión. Claro, me lo dijiste por... perdona. Pero eso, te lo dice el guardia. Muy bien, pues podéis pasar. Simplemente levanta la labarda y Einar le da un toquecito al caballo. Tras lo cual entráis dentro de la ciudad. Vale. Bueno, los carros aparcarán en algún lado, ¿no? Einar te dice, no. Esto te lo quedas, te lo comes con patatas hasta que encuentras un sitio. Qué mal. Genial. Yo voy a buscar a un tasador para las joyas que hemos encontrado. Y también voy a acompañar a Zawai Lara, a donde residen los médicos. A ver si le quieren dar un trabajo. Vosotras, no sé, iros de compras o si te quieres ir a la biblioteca. Él dice, es esa torre tan grande de ahí, ¿vale? Vale. Aldan César, ¿tú quieres hacer algo conmigo o me voy por mi lado a la biblioteca? Señora, a la biblioteca. Einar te dice, ¿estás segura de que quieres frasear eso de esa forma? ¿Qué? Nada, nada. Tú piénsatelo. Él dice, deberíamos ir a comprar armadura. Ah, eso, sí, vale. Nos la han roto. Esperaos un momento. Y ves como Einar saca del bolsillo una bolsa y dice, a ver, lo que me dieron por una de las joyas en el camino es esta bolsita. Con esto vais a tener suficiente y mejor que tengáis poco no vayáis a encontraros con un problema. Son 50 piezas de oro. Tomad 20 más y saca una segunda bolsa. Y si podéis me compráis un nuevo escudo, una nueva armadura completa. Y bueno, tomad cinco más y compradme otra hacha. Que quiero otra hacha más gorda. Vale. Vale. Vale, pues a tomar por culo del caballo. Nos bajamos. Vuelve bajo. Entonces se baja, mira su lobillo y le dice, vamos, Munir. El lobo que estaba dando. Más o menos, no te han dicho nada del lobo, eso es lo raro, pero se nota que es un lobo, no es un perro ni nada por el estilo. Pero como es pequeñito quizás pueda pasar. Y Einar simplemente le da un golpe a los cabezas, hace un... Y se va tranquilamente por las calles. Hasta que finalmente desaparece por completo. Muy bien, ¿vosotras a dónde queréis ir? A ver, Alta César. Eh, primero a comprar la armadura. Vale. Algún sitio que podamos comprarnos algo. Ah. A ver. Yo no sé de esos sitios, así que te tienes que llevarme tú. Vale, pues vamos a buscarlo. Tampoco conozco este sitio. Vale, hazme una tirada de... En este caso sería Lore, para saber más o menos dónde puede ser una buena tienda. Vale. Vaya. Vaya por Dios. Ha sido un día maravilloso, ¿eh? Te pones a andar por la ciudad en busca de alguna herrería o de algún sitio así de importancia, pero no eres capaz de encontrar nada como una herrería. Lo que sí que encuentras es un sitio de compra-venta de objetos usados. Y ahí puedes ver que en el escaparate y en la parte exterior de la tienda hay unas pocas... Hay dos armaduras de cuero en un estante, al igual que varios escudos y armas. Están usados, son viejos, pero parece que son resistentes y algunos hasta de buena calidad. Vale, pues... Mira, dice, vamos a entrar ahí. A ver si tienen algo para los tres. Vale. Vale. Cuando entráis podéis ver de espaldas a un tipo vestido con ropas jircanias, con una larga túnica hecha de piel, en cuya espalda hay dibujado un tetragrama con diversos dibujos geométricos. Y cuando entráis podéis notar como al abrir la puerta se escucha el sonido de unas campanas y cuando alzáis la cabeza veis unas campanas de viento atadas a la puerta. Y el tipo se gira y podéis ver a un hombre con un largo bigote y con unas cejas muy pobladas y dice... Bienvenidas a mi tienda, señora. ¿Qué es? ¿Han venido ustedes a comprar o a mirar? Comprar. Comprar. ¿Y qué es lo que están buscando, si puede saberse? Armaduras. Dos para mujer y una para hombre. ¿Y de qué estilo? Armadura de cuero. De cuero, sí. ¿De cuero las tres? La de Inar de que la cogemos. No, pero la de Inar nos de placas. Déjenme que les enseñe lo que tengo mejor. Pasen por aquí a este pasillo. Entráis dentro de la tienda y lo que parecía antes una tienda pequeña en verdad se amplía con fuerza y podéis ver una gran galería de armas, armaduras, ropas y otros objetos variados. Os va llevando hasta una zona donde veis varias armaduras de cuero, tanto de mujer como de hombre, al igual que otras armaduras de metal. Y dicen, esta es una favorita entre las aquilonias y podéis ver que se trata de un peto de cuero muy simple pero que solamente tapa algo del pecho y deja todo el vientre al aire, al igual que unas grebas y unos brazaletes. No sé si es de su agrado. Sí, para mí estaría bien y para ti. Yo busco algo que tape un poco más, como al tan seserba siempre más cubierta. Usted es Jirkania, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. Quizás esto le guste. Nos lo trajo hace un tiempo uno de nuestra faís de origen y ves cómo te lleva y puedes ver una armadura Jirkania tradicional. Ves que se tratan de un montón de láminas de cuero atadas entre sí con seda que se enmasan en un peto unido a una larga falda que cubre hasta los tobillos. Todo atado y que tiene dibujado con seda, gracias a las cuerdas que la unen, un escorpión plateado. Esta es un poco más cara pero ofrece bastante protección. ¿El escorpión sabe al tan seser si significa algo o no? Hazme una tirada de lore. Espero sacar algo mejor en esta. Dificulta 1, perfecto. Te suena el escorpión. En el pasado, cuando todavía estabas con tu horda, tu padre inició un ataque contra una horda enemiga, cuyo estandarte era ese escorpión plateado. Y por lo que recuerdas, aquella batalla fue dura. Muchos hombres y mujeres murieron y creías que nadie había sobrevivido a la horda. Y recuerdas claramente esa batalla de cuando caíste inconsciente por primera vez y te despertaste viendo que todo estaba cubierto en llamas y destrozado. ¿Queréis recordar que el nombre de aquella horda eran los Yasubai? ¿Se puede quitar el escorpión que está grabado? Lo único que hay que hacer es cortar las cuerdas y volver a atarlo todo. Pero sí que se podría quitar. ¿Quieres poner otro símbolo, otro estandarte? No, ninguno. Pues yo quiero esa armadura y haré que ver para nuestro compañero. Muy bien, pues en ese caso, ahora mismo, teniendo en cuenta la armadura de su amiga y la suya, serían un total de 5 más 3 más 2 por 4, que son 8. Serían 16 piezas de oro. ¿Y la de Inar? Por ahora es lo que llevamos. No sé, tenemos que buscar a su amigo. ¿Su amigo es un tipo fuerte o...? Sí. ¿Quiere más ser ágil? Lleva un hacha y es muy grande y come con las manos. Espera, ¿venía de...? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía de Inar? No, no sé. Norte, del norte, muy norte. ¿Es Cimerio? ¿Sí? No sé. ¿Era Cimerio? No, no sé. No, no era Cimerio. No era Cimerio. Ay, ¿cómo era de dónde venía Inar? Vanaheim. Ah, Vanaheim. Es una tierra cubierta de nieve, por lo que he oído. Y una tierra bastante dura. Quizás una armadura dura le venga bien. Sí, muy grande. Cómo se acerca hasta un instante de donde saca un cajón y del cajón, al abrirlo, saca una cota de malla que la tira y podéis ver que es una cota de malla que incluye los brazos, el pecho y parte de las piernas. Una cota de malla para su amigo sería más que suficiente. Simplemente incluyamosle unas buenas sombreras de bronce, unas grebas y brazaletes de cuero endurecido. Y veis cómo empieza a sacar cosas estos brazaletes y estas grebas. Podéis ver las que son de un cuero muy duro con bordes de acero. Y que tiene dibujados varios símbolos que no reconocéis. Unas runas antiguas. Y obviamente la joya de la corona de cualquier guerrero del norte. Y veis cómo saca un gigantesco casco con dos largos cuernos y que en la parte de arriba tiene una especie de placa adherida plana sobre la cabeza. El casco además tiene un protector para la nariz de hierro y los cuernos están tallados y están cubiertos de runas y de dibujos geométricos variados. Lo de su amigo ascendería un total de 25 piezas de oro. Vale. Elise, ¿nos llevamos el casco o no? Bueno, podemos llevárnoslo y si no lo quiere lo deja, no sé, lo revende, yo qué sé. ¿No se aceptan de evoluciones? No, a ti no, a otro. Ah, vale, vale, vale. Vale, y bueno, ya que estamos le pillamos el hacha aquí también, ¿no? Ah, sí. Vale. ¿Qué más dijo? ¿Un hacha y nos dijo algo más o no? Un escudo, un escudo. Un escudo, un escudo, es verdad. Pero no habría que ir a un armero. Esto es un... aquí hacen armaduras. No sé si eran armas. Pero tenían armas cuando hemos entrado. Nosotros aquí no hacemos nada, señoras. Nosotros somos una tienda de segunda mano. Todo lo que veo aquí ha sido probado en batalla y todo lo que veo aquí ha sido usado por grandes personas. Este, por ejemplo, es un ser que me vendió un viejo guerrero de Vanaheim cuando descendió al sur. Y me pagó bastante... y le pagué un precio bastante razonable. ¿Compramos las armas nuevas o aquí? Yo creo que nuevas. Porque el filo no es el mismo. Pues entonces nos llevamos eso y... Bueno, ¿tiene alguna correa de cuero? Para utilizar la de collar o un cinturón de collar para mi compañero. Y señala al lobillo. Para su perro. ¿Qué cosa más mona? Y ves cómo extiende la mano y el lobo de repente... Entonces eso es la caricia de la cabeza. Este perro suyo es bastante grande. ¿Seguro que no es un híbrido de perro y lobo? No, es un perro, no se preocupe. Lo que pasa es que es muy poco cariñoso. Es un chucho, ¿sabes? Es la calle, no tiene una raza concreta. Es un chuchillo. Eso, eso. Un perro muy grande. Piensa que le damos de comer comida. Mucha proteína, la verdad. Ajá. Bueno, pues en ese caso... Correas de cuero no tengo. Tengo cinturones. Tengo cinturones que podrías utilizar. Tan solo tendrías que cortar y ya está. Y si no quieren comprar mis armas, de acuerdo. Pero quiero decirle que tengo auténticas exquisiteces. Piezas de colección, piezas maravillosas. Y todas ellas me aseguro de que cuando llegan aquí están en perfectas condiciones. Y yo me encargo de asegurarme de que siempre tengan un filo perfecto y estén preparadas para sacarla al combate. Bueno, yo no llevo armas, así que al tanto se decide tú. Vamos, las armas vamos a ir a mirar a más sitios y si no volvemos aquí. De acuerdo. ¿Quieren también el escudo de aquí? De momento no. Y alguna ropa les interesa. Perdón en el atrevimiento, pero digamos que no están en las mejores condiciones. Y os echa un vistazo y pues puedes ver tú al tan si es eso. Que esa túnica que llevas tú está ahora completamente rota. Y lo único que te está tapando es el peto de cuero destrozado. Y tú, Elise, tienes tanto el chaleco como la blusa. Y parte de la gabardina están bastante destrozadas y rotas y sucias. Sí, la verdad es que nos vendría bien algo de ropa. ¿Y sobre el escudo quieren que les busque algo mientras ustedes se dedican a mirar? Ah, vale. No sé, sí. Muy bien. Vale. Si van a ese pasillo encontrarán la sección de moda. Yo voy a buscar en la parte de atrás a ver si encuentro algo. Y el tipo se va tan tranquilamente y os deja solas. Vale. Alta Sesec se pone a mirar y dice, solo quiero una túnica sencilla. ¿Tú qué quieres, Elise? Ah, no lo sé. No sé. No tengo ni idea. Muy bien. Pues en este caso, Alta Sesec, ¿qué es lo que puedes encontrar en esta tienda que te guste? Una túnica con un color marrón. Bastante simple. Puedes encontrar una túnica jircania entre diferentes ropas. Puedes ver blusas, vestidos, faldas. Algunas cosas bastante atrevidas como cinturones de medallones de oro o velos de seda. Pero puedes encontrar entre todas ellas una túnica gruesa de cuero de color ocre, pardo. Que es un color que tú reconoces como el de la piel de una yegua de la zona norte de jircania. Y cuando la extiendes para verla te das cuenta de que se trata de una túnica tradicional jircania. Con un cinturón compuesto por una gasa de seda negra con dibujos en color rojo. Y en las mangas y en los bordes de la túnica puedes ver unos patrones, unos dibujos, como olas, hechos con seda negra. ¿Se la pone como por delante para ver si es su talla más o menos? Te queda un poco ancha en las caderas, pero apretando un poco el cinturón se te ajusta y aunque se te hace una pequeña abertura en la parte de arriba, como que te queda algo holgada, es de tu talla. Vale. Perfecto, he encontrado lo que he buscado. ¿Y tú, Elise? Una camisa de botones azul y un pantalón negro. Puedes encontrar una camisa, una blusa azul de mangas cortas, mangas que llegan hasta el antebrazo. La quieres de mangas largas. La quieres de mangas largas, ¿vale? En ese caso puedes ponerte a buscar y encuentras una blusa de azul celeste de mangas largas con unas mangas estilo ramo de flores, ¿sabes? Unas mangas anchas. Y no hay ninguna camisa de botones, con mangas de camisa de botones. Tradicional, típica. A ver, como la conocemos ahora con el cuello y tal, no por la época, pero sí que te puedes encontrar una sin cuello de manga, pero sí, te puedes encontrar una fácilmente. Puedes encontrar una blusa de botones azul de mangas largas. Y unos pantalones de cuero negros de mujer. Perfecto. Y ya está. Y debajo ya se pondrá la armadura. Vale. Te puedes poner la blusa y los pantalones. Los pantalones son de estilo torero. Es decir, que te cubren hasta más o menos el ombligo. O sea, tienes la parte del cuello. Sí, sí, sí. Y te das cuenta de que estos pantalones te quedan a lo mejor un poquito estrechillos, pero puedes andar con ellos. Bueno, ella es pequeña, así que tampoco son de niño. Pero sí, pues sí, son de... más de que de niño parecen de bandolera o de una persona que se dedica a estar por ahí, a espadachina, por ejemplo. Pueden ser unos pantalones de espadachina, unos pantalones utilizados para el esfuerzo físico. Y aunque tú eres pequeña, pues sí, esto tendría que pertenecer a una persona bastante pequeña. Sí, pues eso, eso, perfecto. ¿Hay algo más que te interese? ¿Unas botas? ¿Algo más? Ah. ¿Uf. ¿Algún chaleco, algo? Unos zapatos, pero no botas, sino... Ah, no sé cómo explicarlo. Mocasines, pero no son mocasines, ¿sabes? En plan... Ese tipo de zapato. Puedes encontrar unas babuchas, creo que te refieres. Babuchas, no... Algo parecido a una babuchas, entre una babucha y un bocasín. Puedes encontrar un zapato como ese de cuero negro, fácilmente. Lo dibujaré. Y te dejan el tobillo al aire, o no, si lo prefieres. Pero sí, puedes encontrar esos zapatos fácilmente. ¿Algo más? Un cinturón. Bueno, no, espérate, si llega por nada, no, porque el pantalón sí será apretado, así llega hasta el ombligo. Espérate, pues, si no, puedes encontrar también una bandolera negra. No, no, no. Pues en este caso. ¿Tú no quieres nada más, el Tansesej? No, a Tansesej no. Vale, puedes encontrar, eso sí, un cinturón de cuero largo. ¿Qué puedes utilizar para el logo? Vale, pues el cinturón, más el traje y todo eso. Vale. Pues en ese caso, el tipo vuelve. Y podéis ver que vuelve con un escudo bastante extraño. Se trata de un escudo circular, con unos cortes en la parte de arriba y en la parte de abajo, como si se les hubiese dado un mordisco. Y veis que el escudo tiene unos bordes de hierro y un medallón de bronce en el centro. Y que lo que parece ser el centro del escudo parece estar hecho como de el exterior de cañas o de algún tipo de caña vegetal. Y cuando os me dice, he encontrado esto, pertenecía a un chemita que lo vendió. El exterior es puramente decorativo. El interior está hecho de láminas de roble. Y el medallón central y los bordes de hierro le dan una fuerza bastante considerable. Ya veo que han encontrado la ropa y el cinturón que estaban buscando. ¿Hay algo más en los que pueda ayudarles? Tengo libros, herramientas, suministros variados, todo lo que necesiten. ¿Libros? ¿Alguno que otro? A ver, para ver. No, da igual, quiero ir a la biblioteca. No, bien, ya está. Con eso tenemos suficiente. Muy bien. Pero nos vamos a llevar lo de Inar ahora, quiero decir, vamos a estar dando vueltas. Y quiero ir a la caverna o algo, a beber agua o algo. Agua. Puedo dejárselo guardado y que más tarde vengan a recogerlo. Pero necesitaría la mitad del dinero ahora. No, lo pagamos ahora y luego venimos a por ello y ya está. Muy bien, pues en ese caso, si se van a llevar ya sus armaduras y sus ropas serían, por su parte, 16 piezas de oro por las armaduras, más dos por el cinturón de cuero. Más sus ropas que ascienden a las 10 piezas de oro porque son objetos de colección. Llegan a un total de 28 piezas de oro, lo suyo, y lo de su compañero, 30 piezas de oro, que la mitad serían 15. Así que 15 más 28 son 42 piezas de oro. Entonces saca el dinero y le da el... Le da 46 piezas de oro. ¿No eran 48? O sea, 48. Bueno, en verdad eran 42, pero si no las compréis... Vale, 42, 42. El tipo las coge y veis cómo se acerca, coge una, la mira, la examina y después de eso se acerca una balanza, suelta todas las monedas y empieza a poner unos pesos hasta que finalmente se equilibra y dice... Perfecto, pues muchas gracias por haber venido a mi establecimiento, queridas señoras. Por favor, si en algún momento quieren comprar algo más, recuerden que yo, el conocido vendedor de Muayai, está a su disposición. Podemos cambiarnos antes de irnos. Y si quiere puede tirar la ropa. Tengo un baño dentro de este lugar. También sirve como mi propio hogar. Por favor, ya que han gastado tal cantidad de dinero hoy aquí, no tengo ningún problema en que se cambien en mi casa y si quieren algo de comer o algo de refrigerio, cojan sin problemas. Yo voy a ir al baño, pero prefiero ir a la taberna para beber. No, 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 no. Les estoy ofreciendo un refrigerio. No, no, esto lo dice Marta, no... Ah, vale, vale, eso lo dice Marta, perdona. Perdona, perdona, vale. Pues sí, el tipo os abre una cortinita que hay detrás del mostrador y veis que el edificio parece descender hacia abajo y en la parte de abajo, adornada con, digo, iluminada con diferentes fuentes de luz por lámparas de aceite, llegáis a un salón donde hay una mesa con varios libros y diferentes cosas y varias puertas. El tipo os dice que el baño está a la izquierda junto a la bañera y... ¿Es su primera vez en Aquilonia? ¿En Tarantia? Sí, sí. En ese caso, bienvenidas a Tarantia. Y tengan cuidado, hay mucho estafador por aquí. No todo el mundo es alguien respetable como yo, que vende a un precio asequible. Disfruten del día y os cierro la cortina. No, vamos. Ah, bueno, nos vestimos. Vale, pues podéis entrar... Se me ha lacionado eso. Podéis entrar en el baño y podéis ver una gigantesca bañera hecha de piedra tallada que rebosa agua caliente. Y también podéis ver lo que parece ser una pequeña puerta que reconocéis como en la letrina. ¡Nos podemos bañar! ¡No nos hemos bañado todavía! Por favor, vamos a bañarnos. Vale, vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. ¡Toda la sangre ahí! Vale, pues rápidamente podéis quitaros la ropa hasta quedaros con lo básico y os metéis dentro de la bañera de agua caliente. Había mucho que nos bañabais, es cierto. Y es bastante apetecible, el agua está caliente. Y nada más meteros notáis como se os quita el dolor. Tú, Altansesej, puedes ver a Elise, cómo se mete. Y que tras quitarse las vendas, para no mojarlas, ves que las heridas de sus brazos y de su pecho no han terminado de curarse. Todavía hay algunas partes que están abiertas y las costras empiezan a... Todavía siguen soltando algo de pus y de... Un extraño líquido amarillento. Pero está mucho mejor que cuando salisteis de la cueva. Vale. Yo voy a decirle en plan... Ay, se me olvidó que iba a decirte nada, sigue. Altansesej, mira a Elise. ¿Te sigue doliendo? Un poco, pero si puedes ponme las vendas tú cuando terminemos, por favor. Claro, sin problema. Tú, Elise, por tu parte puedes ver a Altansesej, que la habrás visto pocas veces, porque creo que nos habéis bañado en toda la campaña o no juntas. Ahora la ves por primera vez en esa gigantesca túnica de cuero y puedes ver que debajo de ella tiene unos músculos, unos brazos y unas piernas bastante definidas. Y hasta arriba de cicatrices y heridas de lo que parecen ser flechas y cuchillos. Elise es un palillo. Sí, no, tú Altansesej, tú ves a Elise y es como un esqueleto pegado con piel. O sea, has visto huesos que pensabas que no existían. A ver, en plan, lo que pasa es que es muy chiquitita, pero no tiene una gracia, ¿sabes? Cuando podamos, voy a inflarte a comer. Pero mi complexión es así, ¿qué quieres que haga? Tienes que ganar músculo, Elise. Por eso no haces nada bien cuando peleamos cuerpo a cuerpo. Bueno, vale. Mientras estáis con eso, podéis escuchar un gran splash y ves que el lobo se ha tirado a la bañera y está medio nadando. Y quitándose también un montón de mugre y de polvo, ya que la bañera, que hasta hace un momento estaba llena de agua, completamente limpia, en cuanto os habéis metido las dos y ahora el lobo, se ha vuelto turbia, tiene trozos de sangre seca flotando. Se ha vuelto asquerosa. Pero nosotros estamos limpias, es lo importante. Qué gusto, chava, de darme un baño. Sí, ahora tendremos el pelo limpio y todo, chaval. Mi pelo es más blanco ahora. Antes era gris. Elise, el hombre que nos ha dicho lo de que buscaban el soldado ese, te buscan a ti, ¿verdad? No creo. La recompensa por una mujer de pelo blanco. Pero mi pelo no es todo blanco y yo no soy de donde han dicho. Sacerdotisa de Ishtar, que es de donde vienes tú y de donde has obtenido tus poderes. ¡Oh, Pac, sí que soy yo! Vale, lo vamos a rolear así, ¿vale? Estás tú así en plan de no, no. De repente te dan como tres segundos de pensar, ¿sabes? Es como en la vida real cuando estás como, un momento. Y de repente Elise suelta a un... ¡Ah, sí, sí soy yo! ¿Por qué me buscan? No sé por qué me buscan. ¿Por qué te van a buscar? Te quieren casar con uno. ¿Será mi padre? No tiene sentido. Pensaba que me hubiera dejado en paz. Ofrece una gran recompensa. Pues yo qué sé, pues me opongo. Ahora vamos a pedirle una... Voy a pedirle... No sé, una capucha o algo. Una garbardina con capucha negra y ya está. Sí, tienes que taparte la cabeza. ¿Y un pañuelo o algo? Porque mi cara es bastante reconocible. Un pañuelo, vas a taparte la cara. Y si vamos a una taberna a comer y beber... Oh, fuck. Vale, bueno. A lo mejor con el pañuelo es mejor, en vez de la capucha, recogerte o taparte el pelo con el pañuelo. No, porque... Es que tengo la misma cara de mi padre. Es mejor una capucha. Vale. De verdad, soy muy parecido a mi padre. Por la capucha. Pero esta gente que sabe cómo es tu padre, solo saben que hay una recompensa por una mujer de pelo blanco. ¿Habrá alguna foto? Bueno, ¿habrá algún dibujo o algo? Hmm. De acuerdo. Capucha. Ahora le pedimos una capucha. Joder, yo iba a decir que Elise había aprovechado para tiñirse otra vez de blanco, pero ya no sé si decirlo. Me ha encantado. Esa no soy yo. Si quieres te puedes tiñir el pelo de blanco. A ver, si te lo vas a intentar. Sí. Bueno, no cuesta nada, nos acabaremos pegando. Pues en ese caso, Altansesec, tú puedes ver cómo Elise... ¿Lo vas a hacer delante suya o lo vas a hacer ahora en pelota? Sí, sí, sí. A ver, lo habrá. Te iba a decir que lo había hecho antes cuando se estaba bañando, porque se tiene que aclarar la lejía, ¿sabes? Ya, pero le vas a echar lejía al agua. No, a mi robo. No, no. Vale, pues tú puedes ver, Altansesec, como Elise de repente sale unos instantes, coge un barreño y empieza a echarse en una botella de cristal algo en ese barreño y se empieza a remover el pelo y a moverselo. Y poco a poco, los pelos que tenía de color castaño desaparecen y su melena vuelve a ser blanca por completo. Ale, si me encuentran, que me encuentren guapa. Elise, por favor. Se supone que vamos a pasar desapercibidos. ¿Por qué tienes que dar más cercante? Me voy a poner una capucha y además tendrán que saberse que soy yo si me encuentran, ¿no? Para saber que los he matado yo. En fin. No queremos que sepan que eres tú. Queremos estar aquí bien y seguir con nuestras vidas. Es un tema de ego. Y se empieza a cambiar. Entonces, X sale también de bañera y se empieza a cambiar. Rápidamente, pues, os secáis fácilmente y os ponéis las nuevas ropas que habéis comprado. Más lo que habéis querido guardar. Tú, Elise, no sé si has querido guardar tu gabardina. Sí, 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 sí. Pues, en ese caso, tú te pones esa camisa azul con esos pantalones de cuero y debajo de la armadura te pones la túnica protectora y luego ya el peto de cuero, las grebas y los brazaletes. Y por encima también la gabardina y tú, al tan se sec, puedes ponerte esa armadura de cuero y debajo la túnica de cuero y tu capa con capucha. Y en un momento estáis vestidas. Ah, coge el cinturón y se lo va a poner al lobo. Vale, el lobo, cuando intentas acercarle el cinturón al cuello, como que lo echa hacia atrás. Deja que se lo pongas. Y le acarice la cabeza. Venga, que tienes que parecer más doméstico. Dame una tirada de Animal Handling. Dificultad 2. Voy. Dificultad 2. Vaya. Ves cómo te vas a acercar hacia él, le acaricias, parece que está algo más calmado y cuando tienes un momento aprovechas y le atas el collar y luego empieza como a moverse y a pelearse hasta que hay un momento en el que gira un poco el cuello, muerde el collar y rompe el cinturón de cuero y lo tira al suelo. De verdad, Moni, de verdad. De puta madre. Vámonos. Vámonos. Muy bien. Ay, pero vamos a limpiar esto un poco, ¿no? Véis la bañera ahí llena. Deberíamos, en verdad, deberíamos. Ahora sí, lo limpiamos un poco y nos vamos. Sí, como que no está nada. Intentéis adentrar algo, pero claro, una bañera llena de agua sucia es difícil que la limpies, pero podéis dejar todo en su sitio, podéis dejarlo todo bien, pero ese agua ya no sirve de nada. Ya hay que cambiarla. Y bueno, nada, podéis subir hasta arriba y el vendedor cuando os ve dice, ¿les queda todo estupendamente, señoras? Tendría una capucha. Tendría una capucha. ¿Tengo una capucha? Sí. Tengo una capucha sola, es decir, puede comprar una capucha nada más. Y también tengo unos pañuelos que utilizan en semi y en estigia para cubrir el pelo y la capucha. El pelo y la cara. ¿Qué es lo que quiere, precisamente? Quiero... Por cierto, ¿ha cambiado usted su pelo? Sí. Entonces era completamente... Sí. Ah, es blanco. Sí. No sabía que eso era algo que se hiciese ahora por la moda. Pero sí, tengo un pañuelo y tengo también capuchas. Quiero una capucha. Rápidamente te saca una de estas capuchas de estilo medieval que es como un cono de tela atado a una larga capucha que tiene esa parte larga para que te la ates y que no se escape. Te dan una pieza de oro. Sí, te lo damos. Muy bien, pues con eso ya lleváis 43 piezas de oro gastadas de las 75 que teníais. Ya. Vámonos, entonces. Nos quedan 32 piezas de oro para un hacha y tomar algo. Y un... Ah, no, el escudo ya lo hemos comprado. Yo creo que sobra. Bueno, reserva un poco para los libros. Vale, reservaré para los libros. Y bueno, pues podéis salir de la tienda y podéis continuar explorando la ciudad de Tarantia. Veis eso, calles llenas de comercio. De gente vendiendo carne y pescado frescos y grandes como jamás los habéis visto. Oye, alcanza, señor. Oye. ¿Qué opinas de guillotinar a mi padre? ¿Por qué vamos a guillotinar a tu padre? A ver. Porque es como súper corrupto. Igual, a ver, hay formas de matarle, pero sí que le guillotinamos. Tenemos que pensar en ello. ¿Tu padre es un hombre guerrero? No, que va. Entonces será fácil agarrarle para guillotinarle. Bueno, no lo he conocido nunca y no he estado con él en mi vida, pero yo supongo que no. Entonces, ¿cómo sabes que te pareces a él? A ver, lo he visto... Una vez. Él hice. Y además, sé que me parezco a él porque me obliga... Bueno, me obligaban a teñirme de blanco para no parecerme a él, porque mi pelo también es de su mismo color de pelo. Pero llegó, resultó que me gusta. Entiendo. ¿Crees que deberíamos ir a donde vive tu padre para guillotinarlo? Igual nos la jugamos a que ahí sí que nos descubran. A ver, a lo mejor si no se sale mal, pues nos matarán, ¿sabes? A nos guillotinarán a nosotros. A ver, lo bueno es que... A un noble. Lo bueno es que yo puedo ocultarnos a las dos para ir. Para ir. Bueno, hay que hablarlo con Einar. Yo no quiero casarme con nadie. A ver, podemos seguir huyendo y hacer la vida evitándoles o ir a matarle. A ver, yo creo que se cansarán en algún punto. ¿Tú crees que se cansarán? Bueno, es verdad. A ver, o morirá. ¿Sabes? Es viejo. Entonces, llegamos con nuestros planes y si alguna vez nos encontramos con alguien, los matamos. Bien. Vale. Muy bien. Vamos a la taberna, por favor. La taberna, primero compramos el hacha. A la taberna. A la taberna. Muy bien. Pues, entre todos esos comercios y todas esas calles repletas de bienes que se están recambiando, podéis ver una gran taberna. Una taberna, una taberna desde la que sale música y el sonido de gente hablando y de gritos de alegría y de fiesta. Al abrir la puerta, podéis ver una gran taberna con una barra en su parte opuesta y con varias puertas en la pared izquierda. Podéis ver dentro a gente vestida con armas y armaduras, tanto de la guardia, Aquilonia, como de todos lados. Mujeres que bailan y que coquetean con algunos de los hombres y de las mujeres. Entonces, gente que está jugando a las cartas o al cuchillo o a los dados. Y lo que más veis y lo que más os llama la atención, sobre todo por ese que sueltan vuestros estómagos, son escarneasada, vegetales frescos, pescados cuya grasa explota como pompas mientras los llevan. Especias que inundan la atmósfera y, sobre todo, cerveza fría que cuando cae algo al suelo podéis notar su olor. Incluso podéis notar lo fría que está de verla. Tengo hambre. Yo también. Vamos a sentarnos y pedir algo de comida. Y bebida. Quiero una cabeza de esas. ¿Quieres sentarte en la barra o nos sentamos en una mesa apartada para que pueda quitarme la capucha sin llevar mucho la atención? Es que quiero comer cómoda. A ver, la capucha te cubre hasta aquí, no te cubre esto. A ver, ya. Pero quiere quitársela de todo. Vamos a una mesa apartada. Mejor no llamar la atención. Vale. Y si no, siempre podemos gritarles y decirles ¿Qué pasa? ¿Que por tener el pelo blanco ya tengo que ser la fugitiva? O algo así. Vale. Y vamos a inventarnos que eres de otra zona. Puedo decir Yo no entender... ¿Sabes? O algo así. Vale. Vale. Esperemos que nadie se nos acerque. Vale. Muy bien. Pues podéis encontrar al fondo del todo en una zona más apartada de las ventanas donde la gente poco os puede ver. Una mesa pequeña y las dos podéis sentaros. Al igual que Mugin os acompaña. y al poco se acerca la la mujer una mujer vestida con una blusa ligera y una larga falda roja y dicen Disculpen señoras pero aquí no se permiten perros. No molesta ni hace nada va a estar aquí tranquilo. Sí, pero no se permiten perros. Elise. ¿Qué? Hace que cambie de idea. ¿Qué? No puede esperarse fuera. Hátelo con una correa y ya está. ¿Cómo voy a dejarle fuera? No se va a dejar. Va a romper la correa. Pues en ese caso ustedes no pueden comer aquí. Entonces se vuelve a mirar a Elise. ¡A esclavizar! ¿Vas a lanzar ¿esclavizar en serio a una tabernera? Sí. A ver, tú sabes que la gente sabe cuando haces magia. ¿Sabes? Hazme una tirada de hazme una tirada de sigilo porque estamos apartados. Vale, hazme una tira de sigilo dificultad 1 de de estel. Que yo no tengo sigilo. Tienes un punto de inercia ¿Quieres gastarlo? Pero ¿puedo utilizar mi habilidad yo que le ayudo con lo de sigilo? No, porque solamente puedes hacerlo tú para hacer sigilo. Anda, tírame 3 de sigilo. Bien. Haces un pequeño gesto con las manos, haces un pequeño movimiento y tu anillo solamente se enciende por unos instantes y rápidamente los ojos de la tabertera en vez de tornarse completamente grises como es lo normal. Simplemente tienen una pequeña beta grisácea y nadie se da cuenta de lo que haces. Dice bueno si promete que no va a dar ningún tipo de problema y que se va a comportar bien se puede quedar aquí el perro. ¿Qué es lo que quieren tomar? ¿Qué hay de comer? Tenemos zumo de naranja o de limón. De naranja. Y de comer tenemos cerdo asado, migas, sardinas, trucha, costillas de cordero a la miel y pollo frito. Un cerdo y unas costillas. El cerdo para el perro. El cerdo para el perro. Yo quiero un pollo frito. Y también un cuenco de agua. De acuerdo. ¿Quiere usted una pinta o una gruesa? Gruesa. Muy bien. Pues la mujer se va y por unos instantes os quedáis solas. ¿Quieres decirle algo a Elise? Gracias, Elise. Te odio y se quita la capucha y se empieza a frotar la cara y el perro y así se peina un poco. Muni te lo agradecerá eternamente. No se ha enterado de lo que ha ocurrido. Es un perro, no tiene conciencia. El lobo está durmiendo ahora mismo. Ha suado todo mucho y al poco puede llegar con una gruesa que son dos pintas, es decir, tres litros de cerveza que te lo pone delante y un largo vaso de zumo de naranja. Al igual que pone los tres platos, uno de cerdo asado que es algo de cerdo cortado con unas patatas con pimientos y cebolla, esas costillas de cordero a la miel con esa salsa y un gran plato de pollo que harinado que se ha metido en aceite y que ha salido. Es bastante grueso y una vez lo hace dice ¿Van a querer algo más? No. ¿Por ahora no? De acuerdo. No, no. Y la mujer simplemente se marcha y os deja comer tranquilamente. Entonces ya se quita las patatas y la cebolla del cerdo y lo baja al suelo. En plan y se lo pone al lado al lobo. Le robó una patata. El lobo simplemente lo huele y lo muerde un poco y hace como y deja el resto ahí. De verdad. Yo he empiezo a comer. Yo paso. Entonces también empieza a comer. Coge más patatas si quieres, Elise. Le voy robando patatas. Pues fácilmente puedes comerte tus patatas tan tranquilamente y tu pollo frito hasta que... Lleváis bastante tiempo alimentándoos de lo que da la tierra, alimentándoos de guisos, alimentándoos de comidas caseras, pero no habíais tenido algo tan elaborado como esto y la verdad es que está realmente bueno. Las costillas están dulces y a la vez saladas por la parte del cordero. Algo del cerdo que a lo mejor se ha quedado en el plato puedes probarlo y también está en su punto exacto con la piel crujiente y tu pollo pues es crujiente por fuera y jugoso por dentro y está cocinado a la perfección y simplemente podéis estar comiendo tan tranquilamente hasta que lo dejáis todo completamente limpio. Vale. ¡Qué gusto! Echaba de menos comer así. Tengo sueño de todo lo que he comido. Noto como toda la sangre va a vivir el estómago. ¿Y si nos vamos a buscar alguna sombra de un árbol y nos echamos una siesta? Vale. Vale. Vamos a pagar y vale. Os cobra media pieza de oro por toda la comida y simplemente pues podéis marcharos si queréis te puedes poner de nueva capucha y tras el rato que habéis estado comiendo veis como cuando os estáis yendo el efecto del esclavizar ha desaparecido y puedes escuchar a la mujer diciendo pero ¿qué ha pasado? En cuanto os estáis yendo por la puerta ¿queréis ir a comprar el hacha ahora o queréis ir a buscar esa sombra de un árbol? Vamos a comprar el hacha luego. Vamos a comprar el hacha sí. Vale. Pues fácilmente podéis estar buscando eso hazme de nuevo una tirada de Lore al Tansesef o Elise para buscar una una seguro que seguramente este es mejor de Lore o no vale puedes escuchar fácilmente mientras vais andando en busca de de una herrería puedes escuchar el sonido de un martillo golpeando la piedra digo el acero y podéis ver un pequeño edificio más que un edificio es un porche o un tenderete y ahí puedes ver a un tipo con un yunque y con una forja que parece estar trabajando en una espada el tipo es rubio con unos largos bigotes rubios que le llegan hasta la clavícula y está martillando una larga espada muy muy fina perfecta para perforar pero no para cortar cuando se os acerca dicen ¿qué quieren ustedes? un hacha un hacha grande pesado un hacha grande y pesada esto no es una herrería de bárbaros pues vamos mal tenemos un problema puedes decirnos donde hay una herrería de bárbaros yo no he dicho que no tenga hachas pero ¿ustedes tienen dinero como para esto? vamos bien vamos bien vestidas es verdad ahora vais bien vestidas os mira y te da ¿y para qué quieren dos señoras como ustedes un hacha? es para es un regalo para un amigo nuestro bueno si quieren hacerle un regalo a alguien que va a empezar en esto del combate lo mejor es una espada larga o algo por el estilo no no ha empezado en el combate es una persona que ya está muy curtido por favor un hacha si quieren si quieren un hacha de una mano puede ofrecerse si quieren de dos prueben en la en la forja de un tipo que se llama Gundir está al fondo de la calle era dos manos ¿no? si quería un hacha grande supongo que sea dos manos vale pues nos vamos a ver a Gundir y tengan cuidado de que no les time aquí todo el mundo tima salvo yo obviamente ¿por qué todo el mundo dice eso? porque es la verdad todo el mundo es un timador salvo uno mismo no se han timado en el otro lado ¿verdad? si tiene pinta ¿hace una tirada de inteligencia Elise? voy a hay cálculos mentales súper rápido déjame con la ficha ¿dónde está inteligencia? no te lo he tirado inteligencia es un instante grande pura inteligencia pura inteligencia sí vale Elise tú no tienes mucha experiencia en esto tú no sabes mucho de esto pero ahora que te pones a hacer cálculos mentales tienes en cuenta lo que quizás te hayan contado gente que iba al templo o que hayas podido ver de haber ido con Einar en las Islas Barachas o por ahí seguramente todo lo que habéis comprado por 43 piezas de oro en otro sitio te lo hubieran vendido por 20 genial sí nos han timado en fin vayan a algún día y tengan cuidado con el tipo es de lo peorcito que hay vale vale pues van al final de la calle a buscar algún tío vais al final de la calle y podéis ver literalmente en un edificio completamente abandonado que se escucha en el interior de este el sonido de una forja de un martilleo contra un yunque también maravilloso perdón el polvo seguro que hay polvo en el aire soy alérgica al polvo hay bastante polvo en la calle de los caballos que se van moviendo y de la arena que traen consigo fácilmente elise al oler ese polvo un pequeño estornudo es verdad vamos cuando entráis veis una zona completamente a oscuras salvo por alguna que otra luz que se acerca por una de las ventanas y da algunas armas podéis ver una espada ancha muy vasta con unas formas muy rectas y con una simbología similar a la de la armadura que habéis visto antes al igual que bastante pesadas pero podéis verla y podéis imaginar que es de buena calidad hola en el interior de la zona podéis ver la luz de una forja y un tipo que está cogiendo una espada que está brillando con un color amarillo brillante y sin poderle ver la cara o mucho escuchéis como dice un segundo y rápidamente esa espada brillante tanto que transmite luz veis como se mete en una especie de tanque a la vez que escucháis un y notáis como toda la zona se llena de vapor hasta que escucháis algo removerse y salir y el tipo dice y tras eso veis como una figura en la oscuridad se acerca a vosotras pasa de largo y empieza a abrir ventanas hasta que veis un rostro igual que el de Einar pero con una melena corta en lugar de esa melena partida pero bueno pero si es igual que Einar será su hermano no creo porque va a ser su hermano no no sé tiene hermanos tampoco sabemos nada de su vida habéis venido algo ah si hemos venido a buscar un hacha grande de dos manos para la gente de aquí si no saben ni usarla no es para un regalo para un compañero señalo al francés de verdad crees que es de aquí de verdad bueno lo importante es que no es del norte es para una persona del norte el hacha no es para nosotras Asgardian o Baraheim Baraheim de mi país eso es lo que me interesa muy bien que buscáis un hacha dos manos se llama se llama Einar a lo mejor lo conoces Einar es un nombre muy común ¿sabéis de dónde viene específicamente? nos lo dijo es igual que tú nos lo dijo sí nos lo dijo puedo hacer un poco de memoria es que nos dijo el pueblo pueblo nos dijo nada más que Baraheim salvo que yo no lo recuerde vale 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 bueno da igual es igual que yo no sé quizás algún familiar antiguo o algo por el estilo en fin queréis un hacha de dos cabezas con punzón con pica mango de cuero cabezal de acero de bronce contrapeso ¿qué peso queréis? bueno lo más importante de todo ¿cuál es el rango que buscáis? ¿cuánto dinero tenemos? pues nos quedan unos 31,50 no estoy hablando de dinero estoy hablando de rango de la mano ¿cuál es su paso de mano? no sé no tenéis ni idea de lo que he dicho ¿verdad? no el tipo es más o menos como yo ¿decís? sí ¿de físico también? sí es muy grande es muy grande y veis como saca un hacha que veis que tiene una gran cabeza plana con un filo plano y largo que acaba en una curva al final y una pica al igual que una clava en la parte trasera y la cabeza de esta hacha se empieza a rodear el mango de madera negra como si se tratase de una serpiente o de unos tentáculos y tiene un mango de de bronce digo perdón un cabezal de bronce al final de forma completamente plan esto es lo más básico que tengo y seguramente le sirva a vuestro amigo yo creo que le puede gustar tú que piensas elice a si 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 hay algo más que queráis no no seis piezas de oro mira elice nos está timando yo creo que no me la hacha es muy grande y puedo hacer cálculos mentales pero nos está timando puedes intentarlo pero mientras estáis como cuchicheando entre vosotras dice ¿algún problema? no no ninguno si no queréis el hacha no la compréis si la queremos la inteligencia no me parece un precio justo a lo mejor algo elevado pero no es un timo se las doy yo se las quito yo a esta pava o sea el tipo las coge las muerde nos llevamos el hacha ahora o venimos más tarde a por ir yo aquí no soy el recadero de nadie y fácilmente él la está cogiendo con una mano y te la tira a ti elice un rollo para que la cojas y cuando la coges como que pierdes el equilibrio y te pesa bastante va corriendo y le ayuda a coger el hacha o pesa bastante o sea es bastante pesado podemos podemos venir luego por ella no vaya ¿por qué? porque yo aquí no cuido las cosas de nadie yo guardo mis cosas no las vuestras vale nos la llevamos me voy a tocar cargar con esto ¿queréis que os la envuelva para el regalo? no no era una broma no se te da bien ya ya a ti no se te da bien coger hachas estoy a esto de hacer esclavizar se está tan a punto que es como que el anillo hace un rayito pero se va cuando ve que vais a ir os dice esperad un momento dejadme que os enseñe un truco para llevarla ¿veis como te quita como antes es como te quita el hacha y la gira y en el hueco del hacha que hay te la coloca en el hombro ¿sabes? en plan mete justamente en ese hueco con el filo mirando hacia delante y con el mango hacia abajo y dice así podrás andar más fácilmente y no te pesará tanto gracias muy bien y ahora si nos importa tengo que seguir trabajando y sin mediar palabras simplemente se gira y vuelve a la forma bueno nos vamos a buscar la sombra sí vámonos a buscar la sombra muy bien pues una vez salís de de este lugar podéis internaros por la ciudad podéis buscar por la zona y mientras os vais andando llegáis hasta la zona cercana a la gran torre de eh llegáis a la gran torre y habíais visto a la lejanía y veis que debajo de esta hay bastantes personas que entran y salen de ella con unas largas túnicas blancas que hablan entre ellos y veis que debajo de esta torre hay un gigantesco jardín con todo tipo de árboles veis cerezos robles almendros limoneros manzanos naranjos y os sorprende porque todos estos todos estos árboles no deberían de poder crecer juntos cada uno es de una zona autóctona pero por alguna razón lo hacen y fácilmente fácilmente encontráis debajo de esta un maravilloso jardín en el que descansa que no me salga la música perdóname voy a hipertumbarme sobre bajo que árbol quieres tumbarte no lo se elige uno tienes tienes completa libertad tanto de juan quieres vamos a un cerezo así si cae cualquier cosa es pequeña vale llegáis a un cerezo bajo el cual veis que hay varias cerezas creciendo hay alguna que ya está roja y se puede comer pero hay otras que todavía están en proceso es un árbol amplio y hace una muy buena sombra os dais cuenta ahora ya que ya no tenéis que hacer compras ni tenéis que preocuparos por ello que hace un muy buen día es un día tranquilo es un día relajado el sol es bueno y el viento sopla con cautela si te despiertas y no estoy estoy en la biblioteca y así como lo dice se da la vuelta y se pone su barra vale tú estás viendo a tu compañera que se ha puesto a dormir tan tranquilamente me apoyo contra el tronco y me tumba a dormir también muy bien pues vosotras os ponéis a dormir y Mugin se sube encima de 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 tus piernas y también suponiendo que te has tumbado cerca de Elise ¿verdad? sí pues ves que Mugin simplemente se sube a tus piernas y también se sube encima de de Elise y se echa a dormir a ti Elise de repente te despierta un peso y un dolor de unas patas echando sobre ti 40 kilos de carne y rápidamente ves al lobo que está durmiendo encima tuya bueno vale y muy dolor por encima te cuesta un poco respirar estás algo incómoda pero bueno lo puedes soportar al menos te ha cogido cariño y con nuestras aventureras descansando bajo un cerezo en flor en una tarde tranquila de primavera en la ciudad de Tarantia vamos a dejar el capítulo de hoy muchas gracias a Arki a Belén siento mucho que el bardo chillón hoy no haya podido estar pero son cosas que a veces pasan y nos veremos la próxima vez con el one shot de Ennard porque él no ha estado tocándose los pantalones en este tiempo nos despedimos gente hasta luego hasta luego hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero donde en esta ocasión os traemos la segunda parte de la sesión de hoy de los tronos en joyos de la tierra nuestra campaña de Conan con el sistema de locubiertas que os traemos hoy porque el día en el que teníamos que jugar la partida esta persona aquí a mi izquierda bardo tan maravillosa como es nos dijo a escasos minutos de empezar chicos se ha muerto mi ordenador lo estaba viviendo en directo y me estaba doliendo a mi también más nosotros nos estábamos descojonando los estábamos viendo así que en vez de esperar otra semana dijimos oye ¿por qué no dividimos ya que estamos en una ciudad tan grande como Estarancia y hacemos una parte y luego otra parte y ya nos juntamos más tarde y eso es lo que vamos a hacer ahora y en esta ocasión en vez de acompañarme a las tres maravillosas personas que siempre están conmigo en Conan vamos a tener a una persona maravillosa que siempre está conmigo el bardo chillón que interpreta a Einar nuestro saqueador Vanir vikingo pirata capitán del dragón helado maestro del hacha escudo y armadura y señor pelirrojo ¿cómo estamos hoy bardo? pues con ganitas con ganitas de no perder el tiempo de aprovecharlo y jugar al buen rol que eso siempre mola y a ver si la digo por aquí o ni tengo que salir por patas estoy seguro que todo saldrá bien pues como recordaréis de la última sesión en este caso tras cruzar las tierras de Koth y Ophir por el paso montañoso llegaste finalmente a Aquilonia donde os encontrasteis delante de las puertas de la gigantesca ciudad tras sobornar a uno de los guardias para que os dejasen pasar debido a que como bien sabe todo el mundo el oro puede mover el mundo decidiste separarte de tus compañeras Elise y Altanseser yéndose éstas a realizar las compras necesarias y tú pues te juntó a Zoe Lara para acompañarla a la casa comunal de los médicos a ese gremio de médicos para que buscase un nuevo futuro y si te parece vamos a empezar a partir de ahí así que te voy a hacer una pregunta que siempre hago ¿estás listo? ¡Sí, mi capitán! ¡Perfecto! Las calles de Tarantia están llenas de gente que vende sus productos artistas artistas callejeros hay gente que viene y va madres preocupadas hombres que vigilan los caminos en busca de cualquier tipo de problema gente de mal ver que se esconde entre las sombras en busca de zonas seguras y en mitad de todas estas calles atestadas te encuentras tú junto al carro en el que se encuentran las gemas que conseguiste procurar hizo a Ilara la cual puedes ver que sentada en el carro empieza a juguetear con sus dedos de forma nerviosa mientras te mira y dice ¿queda mucho para llegar a la casa? según las indicaciones que nos han dado más atrás creo que es una calle dos calles a la izquierda espero que bastante espero causarles una buena impresión y que me dejen quedarme allí por suerte no es como en otros países como en Nemedia o en o en oír que solamente los hombres pueden practicar la medicina pero eso no significa que quieran aceptarme si por las buenas cuando ven el talento que tienes van a querer hacer de todo para que entres eso ha sonado bastante mal Einar van a facilitarte aposento van a facilitarte material joder por una vez no soy yo el que piensa y y tú qué vas a hacer cuando me dejes bueno pues hay bastante material que cambiar por oro nunca está de más tener una reserva y si queremos llegar a a las costas pictas algo me dice que vamos a tener que vamos a necesitar algo algo más que dinero así que me procuraré me procuraré me procuraré un camino tranquilo creo que es esta calle en la que hay que girar una dos sí 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 empieza a dar yo voy andando al lado del carro cuando giras y acompañas al caballo con las riendas llegas hasta una gran casa más parecido a un patio o un claustro con una fachada completamente blanca adornada con estatuas de Mitra el dios de la zona y varios símbolos de sanación como es también ese águila de Prometeus el patrón de Aquilonia vigilando siempre sobre todos los edificios a la entrada puedes ver a a un hombre vestido con unas túnicas completamente blancas y una capucha blanca que tiene sobre estas túnicas un tocado un como un cubre como un cubrecuerpo con ese símbolo de ese águila en color rojo y ves que está apuntando algo en una tablilla de barro húmedo mientras recibe a la gente y empieza a preguntarle cosas ¿y usted por qué ha venido? por un resfriado elevado muy bien pase aquí vamos a examinarles y cuando estáis cerca dicen buenos días que Mitra esté con vosotros buenos días mira Zaylara nosotros no venimos por una enfermedad habéis venido por comida el hospicio está más allá y quizás también te puedan dar nuevas ropas hijo si no de eso ya me encargaré yo yo simplemente estoy haciendo de transportista y de aval ¿de aval? ¿ves cómo hace el ASG dice he venido para trabajar como médica ¿tienes experiencia? sí llevo años en mi pueblo estudiando junto a mi padre y es como empieza a hablar y el tipo dice los novatos tienen que hacer un examen preliminar y tienen que tener medios durante ese examen ya que no podemos quedarnos con toda la gente que viene o vendría gente simplemente a comer y a beber gratis aparte requiere una pequeña cuota para asegurarse de que esas personas están realmente implicadas en ello joder la privatización mirar médico vamos vamos a ver esta mujer me ha salvado de la vida en más de mis compañeras que están por ahí perdidas en más de una y de dos ocasiones creo que es bastante tiene bastante experiencia y bastante probada además y le enseño cualquiera de las cicatrices que me ha hecho que me hice en la te empieza a mirar ves que el tipo se sorprende deja un momento la tablilla en el suelo punto a el punzón y empieza a pasarte los dedos por las heridas esos brazos vendados ya después de mes y medio se han curado hay algunas que quizás no esto te lo ha curado ella son tan profundas que podrían haber llevado algunas incluso a amputaciones o a tu muerte eso me temí yo pero Zoylara sabe muy bien lo que hace y apenas sin dolor empieza a echarte un vistazo y como lo y como lo has hecho y ves como Zoylara simplemente traté la herida con vino caliente después eché un cataplasma para que se curase cosí aquellas que podían ser cosidas y después vendé y dice sorprendente sorprendente y ves como empieza a toquetearte con sus dedos a pasarlos por las cicatrices estira comprueba el tejido eso todavía no está del todo el tipo pasa absolutamente y está fascinado es realmente sorprendente quizás podríamos otorgarte una beca o podríamos dejarte quedarte aquí y tras eso dice a cambio de una pequeña donación a esta zona ya que la mayoría de nosotros trabajamos por caridad y tenemos lo que nos dan de donaciones o del templo de Mitra que le sobra quizás una pequeña ayuda nos permitiría considerar tu propuesta miro a Zoylara supongo que ella estará mirándome en plan de cero euros de cuánto es esa pequeña donación de cuánto tiene usted encima ahora mismo bastante pero tienes unas cuantas monedas de oro al fin y al cabo habéis podido mover si tendrás unas 50 monedas de oro yo tengo suficiente saco el saco con las 50 no voy a enseñarle todo el oro y las gemas que tengo detrás porque es una polla enseña así muevo el saco que se note que pesa el tipo como que extiende la mano para coger el saco ¿cuánto hay dentro de ese saco? medio centenar de monedas más o menos yo creo que es más que suficiente sí es una muy buena suma la verdad suficiente suficiente pero es que tengo que hacer unas compras y claro ahora mismo me dejarías entonces sin nada comprendo que una persona de tu estatus y con ese dinero teniendo en cuenta el aspecto que tienes sí que puede estas ropas antes eran bonitas pero claro sí que puede necesitar algo de dinero ¿cuánto estaría usted dispuesto a dar? dispuesto dispuesto cero pero venga voy a ser generoso 30 dame una tirada de persuasión dificultad 1 voy está persuade en personalidad que creo que es la primera vez que vas a usarlo porque normalmente te gusta arreglar los problemas hachazo hachazo persuade persuade hostia puta venga vale un 6 boa chaval se viene venga el tipo dice empieza a mecerse en su barba blanca y a pensar mientras dice estoy dispuesto estamos dispuestos a aceptar a su compañera a cambio de 30 piezas de oro además con esto podremos su nueva indumentaria y su estancia aquí durante varios meses hasta que apruebe el examen a partir de ahí depende de la habilidad que tenga pues nada cojo volco el saco dentro de la careta en plan todas las monedas y empiezo una dos tres así hasta 30 las aparto con montañitas y la verdad se te queda mirando con unos ojos muy abiertos de susurraquias es loco pagarte los estudios pero no lo sueltes encima de la careta si mira y puedes levantar un poco la mirada es que hay algunos que se han quedado mirando el oro que se acerquen 5 10 15 toma y se lo doy en mano así en plan de toma como si chavales práctico hasta la muerte no dejo mi bolsa para nada el tipo coge las monedas y dice señorita acompáñeme por favor le enseñaré este humilde lugar de curación le daré unas túnicas de aprendiz y podrá usted empezar a estudiar además me aseguraré de que alguno de nuestros miembros más antiguos y con mayor experiencia se encargue de tutelarla para sus exámenes venga venga y es como el tipo le hace un puesto con la mano y fue de Lara baja con esas ropas desechas y destrozadas después de tres meses de un mes y medio de viaje y antes de ir le dice ¿le importa que me despida de mi compañero? y dice claro yo mientras tanto terminaré de recibir a la gente que venga y luego ya llamaré al sustituto y ves como él coge de nuevo su tablilla y empieza a escribir tras lo cual agacha un poco la cabeza hasta tal punto que no puedes verle la cara por ese velo que lleva sobre el pelo y luego levanta la cabeza y dice muchas gracias Enar gracias a ti mujer me ha salvado la vida a mí y a mis compañeras sí gracias sobre todo por haberme sacado de de ese pueblo ahora por lo menos tendré un futuro todavía no me das la gracia te das la gracia cuando te conviertas en una doctora o como se llamen ahora sanadores curanderos son los que viven en los pueblos doctores son los que viven en bueno sanadores son los que viven en las ciudades cuando te conviertas en una sanadora de pleno derecho escríbeme ¿a dónde si vives en un barco? créeme sabrás dónde está mi barco todo el mundo lo va a saber está bien si alguna vez necesitáis ayuda no dudes en escribirme tampoco y si alguna vez venís por aquí sabed que tienes mi ayuda cuando la necesites pues nada mujer te están esperando ala solamente una cosa más lo he estado escribiendo cuando estaba descansando haciendo mis cosas y ves como saca de los animales que habéis cazado y de las los conejos los cerdos salvajes todos esos tiene varias pieles y desarrollando esas pieles puedes encontrar varios papeles recogidos y dice dáselos a Elise son notas de medicina que quizás puedan ayudarle en el futuro veo que las coge las guarda y con o sea Einar las va a guardar con una delicadeza inusual en él no porque tenga cuidado de romper o sea no porque tenga cuidado los valores sino porque sabe que si las rompe Elise le va a reventar por miedo a Elise las enrolla y se las guarda pero bien que seguras y de vez en cuando va palpando en plan dale a Altansese mis saludos no tengo para ella nada pero simplemente os quiero dar las gracias se lo comunicaré pues entonces y ves como te extiende la mano para dártela mi primer impulso es ir a abrazarla pero digo la tipa la tipa te pone no no voy a hacer así es una sanadora es una mujer de nivel así que le voy a dar la mano le tiendo la mano te retiende y tras eso la tipa se quita el velo que llevaba dejando ahora su pelo en descubierto lo enrolla un poco y te lo da a ti dice toma por si alguna vez te tienes que tapar alguna herida sangrante o algo si porque la verdad es que los ropajes me han jodido bastante en fin vale un poquito lo agradezco y tras eso la hora se gira al tipo y dice estoy lista señor bien bien acompáñame y al poco entran en un largo patio porque puedes ver a varios individuos con esas mismas ropas andando por todos lados discutiendo debatiendo hablando al igual que algunos enfermos que algunos de ellos a los que les faltan algunos miembros caminando haciendo terapia y al poco puedes ver como giran y desaparecen de tu vista tras lo cual otro abad aparece con otra tablilla y otro punzón preparado para su turno bueno allá va uno que puede cumplir su sueño cojo al caballo y me voy dando la vuelta muy bien coges al caballo junto al carro y empiezas a andar junto a él de nuevo por las calles alguno que otro te echa una mirada muchos de ellos la gente que ha podido ver esas monedas de oro provenientes de tu saco y empiezas a andar Einar tú ya has estado anteriormente en Tarantia por tus años de piratería así que ¿a dónde quieres ir ahora? uff pues lo primero estoy viendo que esta ropa entre los tirones que yo le he dado los tirones que da esta vez hay que comprar hay que comprar hay que comprar nueva ropa pero si es verdad que hay bastante material bastante dinero sin procesar así que creo que en mis años de piratería cuando era un esclavo nos hacían bajar bastante cargamento y nos lo hacían llevar arrastras a un tasador o algo o al menos así se quería llamar él un tasador sí puede es una persona que se encarga de convertir y también tiene varios artículos sabes que la mayoría de ellos robados porque muchas veces vendía lo que vosotros robabais pero sí sabes que unas calles más a la derecha hay una taberna y en esa taberna hay en la parte baja un tasador que vive que vive allí abajo y tiene su negocio allí lo que sé es que no recuerdo el nombre pero bueno al verme seguramente alguien dirá algo así que voy dirigiéndome hacia la taberna vigilando el barco salió vale pues empiezas a andar y rápidamente llegas a una taberna en la que puedes entrar sin problemas y cuando entras puedes ver una zona bastante tranquila esta taberna más que una taberna es un fumadero y puedes ver a gente fumando de shisas unos tabacos y unas hierbas aromatizadas que llenan el lugar de sabores dulces y amargos y es algo nauseabundo hasta que finalmente consigas acostumbrarte puedes ver a varios camareros y camareras y taberneros y taberneras llevando shisas al igual que cervezas vinos y todo tipo de bebidas que incluso tú no reconoces y sentado junto a dos hombres de gran tamaño vestidos con una túnica simple pero con hombreras y rodilleras y una espada corta cada uno a su lado que están alrededor de ese hombre que está sentado sobre lo que parece ser un gigantesco puff junto a una gran shisa que fuma lo tengo claro no pasó ni por la barra haciendo todo el ruido que hace una cota de malla destartalada me acerco decidido a él y me planto a una distancia de seguridad bastante interesante a dos metros a dos metros de él cuando te acercas los tipos se acercan un poco y se cierran tapándole el tipo dice se te se te ha apetecido hacer algo no se te ha apetecido algo si hablar con el que parece ser el tipo importante que está ahí detrás de vosotros son grandes son grandes como yo son grandes como tú estos tipos parecen de la zona de wonderland incluso de los reinos de la frontera son gente bastante alta pero tienen ese aspecto todavía ivorio la melena rubia el rostro tosco los ojos azules son ivorios pero más bárbaros que civilizados el tipo que es también de pelo rubio y muy delgado que va vestido con una túnica de color dorado y una chaqueta más que una chaqueta como una bata abierta de color púrpura y a ti que te apetece me apetece que mires unos artilugios que tengo en un carro aparcado fuera para hacer algún tipo de negocio yo solamente hablo con gente que merece la pena hablar ¿tienes algo que enseñarme? uy sí sí tengo una o dos gemas bastante raras que en todos mis años de exploración no había visto antes ¿las llevas encima? una sí ¿sí verdad? saco de una bandolerita que pueda llevar y se la enseño esa gema que es cabe que es del tamaño de un puño ese diamante gigantesco ¿te importa que lo examine un momento? dejadle espacio al chaval parece que sí que es de importancia sí por supuesto acudo un ojo experto para ello el tipo va a agarrar el agarrar la gema cuando se asciendes pero rápidamente agarra tu brazo y te remanga un poco revelando una quemadura con este tipo he trabajado yo pero estaba muerto ¿cómo se llamaba? jonas no jonas era así no jonas no jonas era el te has confundido jonas era amigo de este tío sí 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 hostia ¿cómo se llamaba? ah ¿me lo escribiste tú en tu historia? joder que se me ha olvidado pavo inventación no pero no pasa nada ay yo que sé joder jacon dijeron que su barco naufragó y que se lo encontraron su cadáver en la orilla a pocos días de la tormenta tú estabas allí ¿verdad? eras de su tripulación recuerdo recuerdo la tormenta recuerdo la madera recuerdo el barco de Jonás atacándonos como vil traicionero que era me han dicho también que ha muerto y que lo ha sustituido a alguien parece que no son muy buenos capitanes los nuevos dueños ya que han puesto al subalterno al mando y parece que se han largado por ahí muy raro bueno mejor mejor que le eche un vistazo ahora a la gema pero Einer por dentro está así menos mal que que al menos parece que ya no eres un esclavo aunque ahora eres un autónomo que creo yo que es incluso peor y coge la gema y empieza a echarle un vistazo saca unos cristales y empieza a mirar es puro sin fragmentaciones sin fragmentaciones sin choques sin nada de nada ni ha sido cortado me gusta me gusta y ves como se lo extiende a uno de sus de sus tipos y te coge el resto de tus cosas y luego ves esa cortinita de ahí y te enseña una cortina con unas perlas cruzarás y baja abajo te estaremos esperando lo cual deja la sisa y empieza a marcharse junto al diamante no le quito ojo hasta que vea por donde entra y tal más que nada por tener localizado 100% y ahora te pregunto coño que tenía la cara tenía la otra gema la otra gema tenías 4 gemas pequeñas más pequeñas y ya está si no si hay algo de eso si exacto porque si no recuerdo mal no os llevasteis nada el candelabro no me llevasteis así que tienes todo eso que putada que era de puto oro el candelabro pues me dirijo para afuera rápido o sea sin pausa pero tampoco frenas a a grandes pasos con grandes pasos largos no me está mareando a mí toda esta humaredad vale pues sales coges el resto de tus gemas que las tienes ocultas en el carro y vuelves adentro donde puedes encontrar de nuevo las cuentas y empiezas a descender es un sótano normal y corriente y en la parte baja te encuentras donde normalmente debería de estar la cerveza el vino y todo lo demás si que encuentras algún que otro barril pero no demasiados pero que si que encuentras es una gran mesa llena de monedas de oro con una balanza herramientas de joyero herramientas de de tasación y también varios bienes ropas armas armaduras estatuas especias todo lo que te puedas imaginar está aquí el tipo se ha quitado esa bata esa cúnica y ahora está junto al libro de cuentas apuntando algo perdonad por el corte técnico pero a veces Discord pues no quiere que juguemos pero bueno motivo diciendo el tipo está escribiendo algo en el libro de cuentas mientras con la otra mano se lleva los dedos al labio y empieza a murmurar es lo cual dice coloca lo que tú quieras en esa mesa pues desenvuelvo en esa tela esa gema casi igual tamaño que que el anterior que le mostraba arriba y esas cuatro o cinco gemitas también más pequeñas pero bastante bonitas bastante vistosas el tipo las coge y las va llevando a varios cacibaches llenos de espejos punzones y otras herramientas para mirarlo hace varios test hace varias pruebas y dice todo lo que me has traído es puro y de la mejor calidad ¿dónde lo has robado? robado no robado no esa justo que tienes en la mano es excavada por estas manos no tienes pinta de dinero ya los esclavos no tenemos pinta nunca de nada y a mí no me tienes que engañar no soy un guardia ni soy una persona de una casa de 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 empeños una casa de empeños ni de subastas ¿dónde lo has robado? había unas minas al sur de aquí bueno bastante al sur o casi al norte de Argos ¿era? en Cod en Cod estaba en Cod era pues eso muy al al oeste de Cod ¿hieres venido hasta aquí para vendérmelo? ¿por qué no has ido no sé a Eivor que está en la capital o a cualquier otro? recuerdo que Tarantia era bastante más laxa y rica pero eso no te equivocas este diamante tiene bastante tiempo y es bastante grande te vendrá bien y estas gemas son bastante raras son no son cuarzos no son esmeraldas no sé lo que son pero tienen este color púrpura tan raro y mira mira y pone una luz y la enseña y ves como que por dentro una especie de humo se va moviendo constantemente ¿se lo has robado a un mago o algo por el estilo? hostia pues ahora no me acuerdo no las encontramos eran las gemas pequeñas las encontraste dentro de de esos seres hechos de de los seres sí claro lo que estaba diciendo yo coño se las quitamos a esa peña ¿no? no no es que no se las robamos a ningún mago mi equipo y yo quiero decir mi gente y yo digamos pues haciendo otro tipo de negocios por aquí ya veo ir todos juntos levanta sospechas comitivas tú ya sabes la gente mira las multitudes lo entiendo lo entiendo bueno creo que podré sacar tajada de esto pero ¿me puedes dar una? porfa no quiero venderte menos una ¿estás seguro? sí ¿cuál quieres llevarte? una que sea pequeña del tamaño de la más pequeña la coge la más pequeña entrada ¿qué quieres hacer con todo esto? ¿quieres mercancías hombres u oro simplemente? estaría bien el oro tengo otras cosas que que hacer por aquí aunque veo los ropajes y digo aunque esos ropajes de ahí oro y estos ropajes hay que cambiarlos ¿qué ropajes ves que te llamen más la atención? veo uno muy parecido a los míos pero estoy viendo que igual no está tan no es tan práctico pero sí es verdad que es lo que más me gusta y antes muerta que sencilla exactamente así que veo uno con distintos colores estos colores son verdes dorados plateados algún amarillo o así o algún mostaza ese no veo ese no sé por qué pero a la gente le gustan mucho esas túnicas de de vendia está bien te la descontaré del precio total teniendo en cuenta todo esto podría ofrecerte 1500 piezas de oro ¿cuánto cuesta el vestido? 10 te lo regalo vamos a vale perfecto 1500 piezas de oro he tenido que meterme en las profundidades de la tierra luchar contra unos seres que mira no te voy a aburrir bichos muy feos casi me cuesta la vida 1500 piezas de oro yo tengo que sacar un beneficio 1750 voy a subir mucho más trato ni se lo piensa dice trato me está cimando hijo de puta si lo sé que es me ha dado la mitad y teniendo en cuenta también la pureza acabas de decir una cifra amigo mío ya ya pero es que joder claro no había caído la pureza que tiene tener que venir hasta aquí en carreta en carreta vale eso de ahí en carreta ¿cuánto pides? entiendo el tema así que en realidad no hazme una tirada del lore o de kraft kraft podrías hacerme una de kraft venga una de kraft de fallecito 1200 que me voy para allá venga vale dificultad 1 extrañado pues te voy a aproximar más no te doy inercia sino que te aproximo más con ese 2 que acabas de sacar no no eres muy ducho en esto de las gemas pero al fin y al cabo llevas un tiempo ya trabajando en esto has sido pirata has tenido que traficar con todo y podrías decir que seguramente esto en un precio de venta rollo a una persona interesada y el cliente correcto podrías vender todo el lote por unas 6500 piezas de oro pero hijo pero hijo de la gran puta pero vamos a ver no estoy yo soy como puedes ver mi aspecto yo soy yo me encargo más de yo procuro que las mercancías lleguen en buen estado y no sufran contratiempos como puedes ver no soy el que suele hacer los negocios pero he estado presente en bastantes volúmenes de mercancía he oído mucho de calidades lo que me estás ofreciendo la verdad la verdad es insultante ¿cuál es tu precio? 7000 con eso perdería dinero podrías engastar alguna de estas joyas haciéndole subir bastante el precio 3000 ¿por qué me estás cayendo bien? eso es menos de la mitad de lo que te estoy pidiendo antes me habías ofrecido 1750 claro pero es que me he dado cuenta y ha dicho joder pero si es que al fin y al cabo estoy yo con esto venga 3,2,50 y me voy de aquí sin nada más con el vestido y con la piedrecita claro el tipo saca 3 bolsas grandes ya preparadas 2 bolsas y luego una más pequeñita ahí está todo ves si no es tan difícil ¿quieres una ¿quieres una mochila o algo por el estilo para cargarlo mejor? tengo aquí la bandolerita la bandolera va a ir totalmente petada sí, va petada pero me la cojo y le voy a tener la bandolera en plan no van bien así es bastante peso ves como Einar pese a lo grande que es va un poquito puedo, puedo tengo ahí un cambiador puedes tirar tu cota de malla y ese hacha que tienes que está destrozada también puedes dejarla aquí ¿mi hacha? sí no muy bien pues ahí tienes un vestidor pruévate la túnica y ya está pues me meto dentro del vestidor dejando las bolsas ahí al lado sí ahí al lado la estoy viendo en todo momento me estoy cambiando y estoy viendo las monedas y me pongo la la pues eso las vestiduras nuevas hago así veo que todavía está un poquito tenso bueno ya ya de ahora de sí un poquito vuelvo a engancharme la bandolera vuelvo a engancharme el hacha la cota de malla destrozada la dejo ahí y me voy bueno ah sí por cierto tu asociada tus asociados quizás les interese saber que ahora mismo en la ciudad un noble ha puesto una recompensa por una mujer de pelo blanco es un tipo que parece ser que es amigo del rey y que ha ofrecido casi una suma que rivaliza con lo que te he vendido si la encontráis podríais sacar un buen partido de pelo blanco pero es joven o es una anciana no dicen que es joven una hechicera no se sabe por qué pero un tipo de enemiga la está buscando brujas en fin bueno pues lo daremos gracias por el soplo gracias a ti y me voy diciendo joder 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 llegas hasta el carro y te subes al carro y le das y sigues ahí y tras un buen rato has salido ahora con todas las piezas de oro y con y con el carro y tu nueva túnica ¿a dónde quieres ir ahora? pues voy a seguir por el sonido el tañido de los martillos con los yunques y voy a voy a seguir ese sonido porque me interesa lo dicho en gastar esta joya que parece que tiene un humo dentro en un collar un regalinchi así me gustaría buscar a un joyero vale a un joyero puedes pasar hacia el barrio de la joyería donde ya la gente se nota que es de mucho de mayor poder adquisitivo ves a mucha gente andando con sus esclavos sus siervos la gente pasa de vestir de forma humilde a tener unas túnicas de gran calidad llenas de bordados y grabados gente noble paseando con sus ropas cubiertas de emblemas y escudos armas brillantes y enga y encastadas de de joyas y gemas ves la zona rica de la ciudad y puedes ver varias joyerías en la zona menos mal que me he cambiado ahora la mayoría de la gente se te queda mirando algunos de ellos con curiosidad otros con desprecio o con como si no pertenecieses a este lugar por lo pronto voy a dejar el achote lo voy a dejar en el carro pero si voy a llevar colgado esas garras esas garritas que llevaba y que vas a hacer con ellas por ahora llevarlas aquí colgadas vale e irme al primero o segundo joyero que vea que esté trabajando el establecimiento que tenga con la gema pequeña y una de las bolsas las otras bolsas están guardadas debajo de en una especie de cajoncito que hay en la carreta debajo de de pieles y demás puedes ver una puedes ver una una joyería en la que al entrar puedes ver a dos aquilonios de pelo corto y rubio bastante delgados uno de ellos está echando metal en un molde y otro parece estar haciendo un grabado en una pieza de plata cuando entras suena una campanita y dice bienvenido estamos ocupados que es lo que quiere necesitaba que engastarais esta joya el tipo del grabado dice yo me encargo deja un momento las cosas a ver la gema se la enseño y donde quieres que la pongamos en un collar de que lo quieres plata oro bronce cobre el collar de plata para usted para una mujer para una mujer me gustaría que tuviera algún tipo de detalle como si de un rayo se tratara el tipo rápidamente coge un carboncillo y sobre la propia madera te dibuja un pequeño sketch en el que tiene la gema le pone un reborde que le hace un par de forma como si se tratase de varias olas y en el centro un gran rayo algo parecido a esto si y tratad de no tallar la gema si hay que acomodar el collar o lo que sea la gema se hace no quiero que la manipuléis de esa manera es un poco amorfa por eso acudo a vosotros porque parece que sois bastante competentes es un trabajo de una semana y el precio de la plata más nuestros servicios alcanzarán las 30 piezas de oro si te doy 50 me lo tienes en 3 días si me lo das en 50 podemos hacer una comida de un solo día y podemos olvidarnos de otros proyectos que tengamos pues saco la bolsa la abro por un momento me siento tentado a volcarlo pero he dicho 1, 2, 3 y voy sacando y dándoselas a volcarlo el tipo el tipo cuente nos pondremos a ello ahora mismo a nombre de quien Einara quiere algún grabado en la parte posterior de plata de la toma solamente quiere un reborde alrededor de la joya solo el reborde ¿alguna inscripción en la cadena del collar? sí y le dibujo creo que es álgiz la runa de la protección que tenga este este grabado en la parte anterior de donde está la joya muchas gracias en ese caso nos pondremos a trabajar ahora mismo caballero muchas gracias tras eso los tipos abandonan lo que estaban haciendo rápidamente uno de ellos se pone a coger varios trozos de plata y empiezan a fundir los ambos con la misma me quedo así un poquito en plan de ay como bonito bueno me largo del establecimiento vale y ya ahora más cal de joyería voy a buscar un armero vale puedes abandonar la zona y te vas de nuevo a la zona algo más no pobre pero sí que es la zona donde está la guardia la parte militar los barracones y puedes encontrar varias herrerías una de ellas te llama la atención es una casa abandonada desde la que puedes ver en su interior un pequeño fuego que proviene de este voy a joder la música maravillosa voy a pasar por una supongo que la puerta que estará casi derruida ay joder la puta amiga bienvenido y ves que se gira y puedes ver a un tío con un rostro muy similar al tuyo con una barba pelirroja y una melena larga pelirroja dice tú debes de ser el amigo de las dos muchachas que han venido antes a mi tienda la verdad oh que han estado por aquí si si me han comprado una armadura y un arma una hecha oh que maravilla me han arreglado el día han comprado cuando tienes compañeros atentos que maravilla han comprado algo más dijeron que venían de otra tienda pero no les he prestado mucha atención ¿quieres algo? no sé si te habrás fijado pero una de ellas portaba un arco a la espalda sí estaba bastante mal cuidado y encima el cuerno estaba a punto de caerse pues ahora voy yo a comprarles para ellas sobre todo para ellas esto es acaso algún tipo de juego que tenéis entre vosotros o no no esto no es el pilla pilla simplemente he tenido que hacer un recado antes y pues ahora parece que sí que esto es un pilla pilla a ver si las encuentro pero me gustaría comprarle ahora a ella porque como has visto es muy descuidado como has sabido apreciar ese arco le queda poco pero le tiene mucho cariño y yo creo que es hora de hacerle una actualización es hora de mejorar ¿y qué quieres que haga yo? un arco o que tengas o que puedas hacer un arco de hierro es que en realidad estoy buscando un armero si estás especializado en arcos si no no puedo hacerte un arco pero tengo algo que puede interesarte y ves como se acerca hacia el interior y saca un arco largo de casi un metro ochenta de largo de madera completamente negra y que ves que está tallado y tiene varios grabados y dice perteneció a un antiguo compañero de armas antes de volverme herrero intentó timarme y ya sabes cómo son las cosas en norheim me quedé con este arco como pago y lo he tenido guardado simplemente lo tenía como un recuerdo pero si me pagas lo suficiente te lo puedo vender mira cuántas cien de esa deuda cinco piezas de oro sea pues me voy llevando y unas cuantas flechas también el tipo dice solamente te puedo dar los cabezales y ves como saca una una bolsa y con una mano enguantada hace ras agarra un puñado de unas diez cabezas de flecha y te las echa dentro estas son de parte de la casa muchísimas gracias de que parte de banaje eres pues muy muy pegado a ay espérate que lo tenía apuntado muy pegado a las a las montañas azules blue no si eran blue no eran montañas azules yo soy más del sur pero dijeron que nos parecíamos tú y yo donde eras del sur pegado a cimeria tiene que ser duro vivir por ahí muy duro pero uno tiene que vivir y aquí por lo menos uno se puede ganar la vida más fácilmente como herrero sobre todo cuando te encargas solamente de fabricar las armas y no de usarlas ya el cargo de conciencia ahí se pierde ya bueno no es tanto el cargo de conciencia como que se duerme más tranquilo sin tener miedo de que un día te quemen tu casa yo huí más o menos por lo mismo aunque también me tuve mis tropezones bueno todo el mundo siente a veces es que tiene que quemar un puente y huir de donde estaba para vivir mejor y mirte oiga amigo con las mismas cojo el que mirte oiga coges el arco cojo el arco las flechas y puedes marcharte te marchas hacia la zona donde habéis quedado cerca del templo y tras andar puedes ver una gran torre que conoces como la librería de Tarantia cubierta de libros y cerca de un cerezo puedes ver dos figuras una mujer jircania vestida con unas nuevas pieles y una mujer vestida con una capucha que están durmiendo y roncando a pierna suelta y que llevan junto a ellas un gran escudo una gran armadura y una gran hacha con esto lo vamos a dejar por hoy muchas gracias pardo espero que hayáis disfrutado vosotros la gente que nos veis y nos vemos en el próximo capítulo a ver que sucede en Tarantia hasta luego gente adiós